Hoy vamos a hablar acerca de la relación con Dios y cómo hay una analogía de la relación en cuanto a qué hablamos, ¿no? Y luego, un tema importante es el tema de los milagros. Luego, tomar algunas perspectivas importantes de la espiritualidad. San Agustín es uno de los padres de la iglesia que habla del tema y luego San Ignacio lo retoma más adelante en la tradición. Y eso nos va a poner a hablar, pues, del propósito de la vida al final. Al último, vamos a hablar de esta relación entre la gracia y la libertad. Cuando toca pedir, esperar, vaciarnos, esperar a ver qué nos va a dar Dios y cuando toca actuar. Comenzamos hablando acerca de esta relación con Dios. Vamos a hablar de muchas cosas, pero siempre en la oración es importantísimo recordar lo más básico y que es Dios es una persona y Dios quiere relacionarse con nosotros. De eso se trata todo. La palabra, la escritura es Dios hablándonos y todas las formas de oración es nosotros elevando nuestra voz para también hablar con Dios. San Ignacio dice en los ejercicios espirituales, el amor consiste en dar y recibir y damos y recibimos nuestros dones, damos y recibimos a veces también información, nos revelamos quiénes somos y permitimos que el otro se revele quién es. Entonces, no es coincidencia que se llame la palabra de Dios se llame y que hablemos de la revelación divina, es que Dios se nos revela y cuando nosotros oramos, nosotros nos revelamos ante Dios y podemos elegir no hacerlo también, como Dios podía haber elegido no hacerlo. Entonces, San Ignacio dice que al final de toda oración, que no se nos vaya a pasar esta frasecita, hablar con Dios como con un amigo, como un amigo habla con otro. O sea, que yo le pongo a Dios algunas cosas y también me dejo que Dios me hable, que Dios me interpele. Entonces, para saber de qué hablar con Dios, de qué orar, podríamos hacernos una pregunta bien sencilla, que a mí me encanta hacerme a nivel personal. Y es, ¿de qué estoy hablando con mis amistades? Cuando hablo con ellos, ¿de qué hablo? Porque esas conversaciones es el modelo para lo que yo debo estar hablando con Dios. Si hablo con mis amigos de cosas que no tienen nada que ver con lo que hablo con Dios, pues tal vez me está faltando algún elemento importante en mi oración. ¿De qué hablamos con amigos? Hablamos de lo que nos preocupa. Yo necesito hablar con Dios de lo que me preocupa. A veces tomamos momentos con nuestros amigos para reconocer la gozada de lo que estamos viviendo. Para reírnos y expresamos nuestra gratitud. Gracias por acompañarme. Gracias por estar conmigo. Y lo mismo hay que hacer con Dios. Dios nos está dando regalos a cada momento y hay que reconocerlos. Hablamos también de lo honesto que a veces puede rayar hasta en el conflicto. Y toda buena amistad va a tener momentos donde no vamos a estar a lo mejor de acuerdo y donde hay que sacar el tema, donde hay que hablar de lo que es honesto. Y no faltan lugares bíblicos donde hay que pelear con un ángel o que hay que pelear con Dios. ¿Y qué es esto? Pues hablar desde la honestidad y dejar que Dios nos hable también desde ese lugar. ¿Qué más? Pues ya ahí comenzamos a hablar un poco también de lo que vamos a hablar a más profundidad. Yo creo que ese tema en particular es el tema de lo que necesito. A veces se conecta con necesito un milagro. Necesito que Dios me ayude. Pero también es importantísimo hablar de lo que necesito porque eso me permite, o sea, ya sea que Dios me vaya a dar un milagro o no. Yo no nada más le pido, le digo a mis amigos lo que necesito cuando sé que me van a poder ayudar. Yo sé que a veces le digo algo que necesito un amigo y no me va a poder ayudar. Solamente que me escuche es una parte importante. Y a veces sí que me puede ayudar y a veces sí que me puede dar un consejo. A veces no es que me dé algo, sino que me ayude a ver la cosa de otra forma. ¿Verdad? Y todo esto es de lo que yo hablo con Dios. El contenido de la oración no es solamente lo que yo hablo, sino lo que Dios me quiere decir. Y aquí, bien importante, hay que escuchar, hay que escuchar. Hablamos a veces mucho, pero hay que tomar un momento de silencio para ver, ¿y qué me querría decir Dios? Hacernos esa pregunta. Y no tenemos que tener ese tapón a veces espiritual de decir, pues, tiene que ser el Espíritu Santo revelándose puramente sin nada que ver conmigo. Bueno, yo conozco qué es lo que Dios me querrá decir porque conozco la Escritura, conozco la Palabra de Dios, sé más o menos qué es lo que Dios dice. Y al yo preguntarme qué me querrá decir Dios, pues comienzo a escuchar, comienzo a integrar la Palabra de Dios. Y a veces escuchar significa, pues, leer la misma Palabra de Dios porque Dios ya me ha hablado, ya nos ha hablado, se nos ha revelado. Entonces nada más leer la Palabra de Dios puede ser una forma de escuchar, leer un Salmo, leer los Evangelios y tratar de conectarlo con mi vida. En la oración, yo tratar de escuchar, o sea, imaginarme qué me querrá decir Dios en este momento en mi vida. Y luego, pues, el integrar. El integrar. San Ignacio dice que la oración consiste como en tres facultades del ser humano que se hacen constantemente. donde integro mi memoria, si yo estoy leyendo la Biblia, hago memoria de qué cosas han pasado en mi vida, que se conecten con esto y lo integro. El entendimiento, que es, veo qué significa esto para mí ahora y qué me permite ver de mi vida. Y la voluntad, que es, qué será lo que tengo que hacer ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que actuar? Y entonces, este fin de semana estaba hablando con una buena amistad que es psicóloga. Me dice, mira qué curioso, porque esas tres facultades de las que tú me hablas de la oración, pues se mezclan mucho con lo que yo veo en psicología como el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si la memoria, pues nos integra el pasado de quienes hemos sido, quienes que hemos vivido, integramos con el presente lo que nos damos cuenta de nosotros mismos y vamos viendo el futuro. Entonces, antes de seguir a mucho detalle, a mí me gusta decir que hay herramientas muy buenas ahora en el mundo moderno para desarrollar nuestra relación con Dios. Aquí nada más estoy poniendo tres aplicaciones, tres apps que uno puede bajar en su celular. Está en iPhone y en Android. Y una es redescubrir el examen. Esa es un apoyo para revisar mi día, ¿no? Decíamos, tengo que hablar con Dios de lo que me preocupa. Y a veces nos faltan, pues, las preguntas para llegar a eso. Las preguntas están ahí. Entonces, hay 30 posibilidades, 30 exámenes distintos con diferentes temas y uno, pues, puede ir revisando su vida con Dios a través de algunas preguntas ahí. Rezando Hoy, que es el del medio, es una aplicación que, diferente a muchas formas que están por ahí, que son reflexiones, esta es algo basado en preguntas que tienen que ver con el Evangelio del día. Pero rezando hoy, lo que nos hace es preguntas para que nosotros entremos en esa relación con Dios, al contestarlas, hablarle a Dios y nos pone como con Dios. Y finalmente, pues, en lugar de escuchar la Palabra de Dios, que yo he encontrado muy útil, es ese, las manitas así, se llama Ibrevieri, y el Ibreviario en inglés. Y ahí, pues, está la Liturgia de las Horas, que es una forma de orar con la Escritura, donde se nos presentan diferentes textos cada día. Y también están ahí las lecturas del día de la misa y hay algunos otros recursos muy útiles. Así que, pues, eso es lo que yo uso personalmente para orar, eso es lo que yo he encontrado que mucha gente, pues, encuentra de ayuda y, pues, a los pasos, ¿no? Pero todo esto que es, apoyos, no se trata de una, no se trata de un proceso, no se trata de unos pasos, se trata de apoyos para ayudarme a desarrollar esta relación con Dios, eso que no se nos pase. Entonces, pues ya, vamos a hablar de esto, de los milagros. A veces hay que hablar con Dios de lo que necesito y lo que vengo a pedir y a veces eso, pues, eso es lo que toca. Y para esto, pues, tenemos que tener claro de qué se trata, de cómo funciona o cómo entender esto de un milagro. Y para, por un lado, manejar mis expectativas, por otro lado, para entender bien la tradición cristiana y el catolicismo, cómo entiende los milagros, ¿no? ¡Ah! Una disculpa que estoy aquí un poco fuera. Comenzamos aquí. Entonces, ahí al lado tengo esta roca como buscando un balance, ¿no? Porque yo pienso que el tema de los milagros se encuentra balanceado, como lo propone la iglesia, entre dos extremos. Por un lado, podremos representar un extremo como un argumento que un filósofo, Emanuel Kant, ponía para hablar de los milagros. Emanuel Kant tiene este, que lo han denominado como el argumento a priori, o sea que lo que Kant dice es que el mundo natural no podría existir con leyes naturales si Dios estuviera interviniendo constantemente. De modo que no podemos aceptar que Dios haga milagros porque violaría su propia creación. Y entonces, él dice, además, como muchos científicos a veces pondrían, es pues el tener un pensamiento de que Dios está haciendo milagros, pues no nos permite hacernos las preguntas que hay que hacernos acerca de la realidad, de qué está pasando. Y si le atribuimos todo un milagro, pues no podemos entender bien la realidad. Entonces, dice Kant, antes de revisar cualquier evidencia si hay milagros o no, es imposible que haya milagros. Entonces, antes de ver cualquier cosa, él dice, a priori, antes de comenzar a considerar esta cuestión, no podemos aceptar que haya milagros. Yo creo que este argumento tiene algunas cosas importantes que la misma tradición cristiana recoge o ha dicho desde antes, pero que va un poco lejos a decir que en contra de toda evidencia se ponga esto, porque el cristiano, pues vive por la fe, pero el cristianismo es una fe también encarnada en la historia y creemos algunas cosas que sería muy difícil atribuir sin creer que haya milagros. Dicen que, no sé si esto es Lincoln, pero algún presidente americano que tenía su Biblia, donde había recortado todo lo que era milagroso, y entonces le quedaban pedacitos muy pequeñitos de toda la Biblia, una Biblia muy pequeña. Pues eso es como, bueno, hacer que la realidad quepa dentro de nuestros esquemas. Y aunque es muy rescatable, la misma Iglesia ha dicho que es importantísimo el rol de la ciencia y que la ciencia no puede vivir pensando, atribuyéndole cosas a los milagros. Y también es cierto que Dios no puede ir tanto en contra de su propia creación porque dañaría las leyes naturales y nuestra capacidad de entender. Entonces, sí, se puede ir a un extremo, pero tiene cosas muy importantes que tenemos que considerar. Y por el otro lado, estaría el otro extremo que podríamos denominar como el intervencionismo divino, como un dios demarciado intervencionista. O un dios tipo caricatura, podríamos poner, como un dios de maquinita de dulces de la calle, que yo necesito esto y si hago la combinación de números perfectos y pago lo suficiente, pues se me va a venir lo que yo quiero. Y bueno, el intervencionismo, pues sí tiene varios problemas. Son los que ya hemos determinado, ha causado problemas en la historia de personas que tratan de atribuir demasiado a Dios. Y en eso, pues también hay quien ha dicho, si Dios estuviera demasiado presente en la realidad humana, pues comenzaría a dañar nuestra libertad. Porque tal vez actuaríamos, pues, basados en el miedo de que Dios está demasiado cercano por ahí. Y por otro lado, también, lo que dice Kant, no podríamos desarrollar el don que Dios nos dio de nuestro intelecto, el entendimiento de las leyes naturales. Entonces, sin embargo, sí que bíblicamente se habla de milagros. Y eso, pues, el cristiano no lo puede dejar de ver. Y que también en el tiempo presente ha habido evidencia hasta científica de donde llega el científico a un límite de su conocimiento. Y en varios casos, esto es el tema del abogado del diablo, que ahora son personas, personal científico, con entrenamiento en el campo, pues ha habido, valga la pena decir, algunos pocos, muy pocos casos de milagros que los mismos científicos, pues, se quedan sin explicación. Sin explicación. Pero hay que revisar, entonces, bíblicamente, inclusive, de qué se trata un milagro. Porque no pasan los milagros nada más porque sí, ni todas las personas que se le acercan a Jesús quedan sanadas. Hay muchos lugares en la Escritura donde Jesús no sana a todos. Hay varios lugares donde dice, y Jesús, le llevaron muchos enfermos, y Jesús dijo, vamos al próximo lugar porque allá también nos necesitan. ¿Qué pasó ahí? Pues que todos los que estaban esperando no se sanaron. Y sin embargo, y en Juan específicamente, pero en toda la Escritura hay un poco de esto, se habla de un milagro como un signo o una señal. Está muy bien ejemplificada después del milagro de la multiplicación de los panes, que encontramos como que Jesús está tratando de corregir también en la gente de su época esta visión de un Dios de maquinita de regalos, de maquinita de dulces, de un Dios demasiado intervencionista, que es nada más dar regalos por dar regalos, dar dones, dar milagros por dar milagros. Y no, en la Biblia nos aparece como que el milagro es algo tan extraordinario, es algo tan especial, que cuando sucede Dios lo utiliza como de una manera muy específica, como un bisturí, pero para darnos a entender algo muy claro. Y en el caso de Jesús, y en el caso de la época de Jesús, tenía que ver con la revelación de Dios acerca de quién es Cristo, que es Dios. Y entonces, como Dios, el Hijo de Dios, pues viene avalado por señales, signos, que indican un signo, ¿qué es lo que hace? Un signo con una flecha, un signo del baño, ¿qué es lo que indica? Pues, no es que el signo es algo, sino que el signo apunta a algo más, ¿no? Por ahí está el baño, por ahí está eso que anda usted buscando. Y los milagros nos apuntan a la revelación de Dios, a quién es Jesús, y qué quiere hacer con nosotros, qué quiere darnos, ¿no? Que es mucho más que un milagro, es la salvación, y que quiere una relación con nosotros. Para leerlo brevemente, después de ese milagro, dice, se encuentran a Jesús, y le preguntan, maestro, ¿cuándo viniste acá? Y está la gente como, buscando milagros, donde no hubo, al parecer, o están demasiado enfocados, en que apareció Jesús en un lado, donde no se lo esperaban, y ¿cuándo viniste acá? Y Jesús les dice, les aseguro, que ustedes me buscan, porque comieron hasta llenarse, me andan buscando por los milagros, y no, porque hayan entendido, las señales milagrosas. O sea, que las señales, tienen un propósito, y el propósito, no es darles pan, el propósito, es que el darles pan, es una señal, que apunta, a quién es Jesús. Entonces dice, no trabajen por la comida que se acabe, sino por la comida que permanece, que les da vida eterna, o sea, por quién es Dios, el que les da la vida eterna. Esta es la comida, que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer, para realizar las obras, que Dios quiere que hagamos? Siguen enfocados en los milagros. Jesús les contesta, la única obra que Dios quiere, es que crean, en aquel, que él ha enviado. Jesús los sigue enfocando, en aquello que quiere Jesús, apuntar, o Dios apuntar, con el milagro. Le preguntaron, entonces, ¿qué señal puedes darnos, para que al verla, creamos? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros antepasados, comieron de hermana, Dios les dio de comer, pan del cielo. Dios les contesta, les aseguro, que no fue Moisés, el de los milagros. Que no fue Moisés, quien les dio, pan del cielo, sino que es el Padre, él es quien, es el verdadero, pan del cielo. ¿Por qué Dios hizo, ese milagro? Porque él quiere decirnos, que quiere, él ser nuestro alimento, que él quiere, darnos vida, y vida en abundancia, vida plena, y a través de qué, de las revelaciones, es el verdadero pan. Porque el pan de Dios, es el que ha bajado del cielo, y da la vida al mundo. Bueno, dice Jesús, yo soy el pan de vida. Ese, es el centro, de los milagros de Jesús. Mostrar que, quién es, quién es él. El milagro último, y al que todos apuntan, todos los demás milagros, es la resurrección. Es el milagro por excelencia, y a lo que todo apunta, que nos revela, la divinidad de Jesús, del Hijo de Dios, que nos revela el perdón, que Dios quiere darnos, la misericordia, que nos revela cómo vencer el mal, con el bien, y podríamos hablar de eso por horas, ¿no? Pero, pues, vamos, y podríamos hablar entonces, de cuál es, el propósito, de un milagro, entonces, en el día de hoy. Porque si el propósito, de un milagro, en aquel entonces, era ese revelar, quién es Cristo, quién es Dios, y ya lo reveló, pues, entonces, ya no hay milagros. Y, sí que la iglesia reconoce, que, que hay ciertas ocasiones, en la que ha habido, cosas extraordinarias, también extraordinarias, donde hay un milagro, y algunas son reconocidas, y puede ser que hay cosas, extraordinarias, que no van a ser, comunes, y entonces, en nuestro tiempo, sí que ha habido, ciertos estudios, científicos, donde la misma ciencia, llega a decir, esto, no lo podemos explicar, y, y la iglesia, se ha retractado, de cosas que creía, al meterle, el estudio científico, y darse cuenta que, ah, es que esto, lo entendíamos mal, ha habido, inclusive, santos, que pensábamos, que eran santos, San Christopher, creo que era uno de ellos, que cargaba a Jesús, en la que cargó a Jesús, según esto, en, en, el agua, en algún río, y, bueno, se meten, los historiadores, estudiar, resulta que esta persona, jamás existió, que no hay ninguna evidencia, que eso fuera cierto, y la iglesia dice, ah, pues discúlpenos señores, que tenemos un santito, que no era santo, la iglesia, se toma en serio, que Jesús es la verdad, y que, si estamos mal, pues tenemos que reconocerlo, ¿no? si saliera un estudio, de verdad, que irrefutable, donde dijéramos, oiga, es que, fíjese que, pues, Jesús era un personaje ficticio, que no existió, ¿qué tendría que hacer la iglesia, si se lo toma en serio? Es decir, discúlpenos señores, que hoy dos mil años, nos equivocamos, pero como nos lo tomamos en serio, pues hasta aquí, cerramos las puertas, y vendemos lo que hay que vender, pero la realidad, es que es lo que se impone, que sí que hubo una persona, que se llamaba Cristo, Jesús, perdón, y que sí que, que los estudios, y récords romanos, reportan, que sí que, que estuvo, clavado en la cruz, y sí que después hubo, hechos verídicos, confirmables, por diferentes fuentes, de gente que lo vio, inexplicablemente, después de, de haber, de haberlo visto muerto, entonces, pues la historia se impone, y la ciencia también, pues es una herramienta, para ver la verdad, y por eso es válida, y valiosa, y bueno, hoy en día, también la ciencia, ha llegado al punto, donde dice, por ejemplo, ha habido, dos, milagros eucarísticos, en el tiempo moderno, que, que se han confirmado, como, milagrosos, y, y ahí, y ahí, y ahí, y se ha reportado, en, en, en estudios académicos, que si usted se pone a buscar, eh, los milagros de este, de este, de los mil novecientos, pues podríamos, encontrarlos, no, eh, yo me he puesto, por ahí, ahora mismo no los tengo a la mano, eh, pero, si, si se pone uno a ver, hay científicos, hay un milagro eucarístico, en Buenos Aires, donde el padre, donde el papá Francisco, estuvo inclusive, involucrado, y, y bueno, una muestra, de pan, eh, se mandó, a dos laboratorios distintos, uno en Estados Unidos, otro en Latinoamérica, los dos salen, con, sin decirles, de qué era, que los científicos dicen, pues es un corazón humano, que ha pasado, eh, por, por un trauma fuerte, y, 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 y salieron, pues algunas, eh, cosas en común, y, y sin saber, y le preguntan al que esté investigando, y, y cómo está esta persona, murió, y, y, y además, eh, el, el, el test tardaba en llegar, no sé cuánto, cuántos días, y, y bueno, hay varias cosas, que cuando uno se pone a leerlo, pues dices, ah, pues, de verdad que hay algo por ahí, que terminó siendo inexplicable, y los mismos científicos, pues lo ponen a la comunidad científica, diciendo, eh, si alguien lo puede explicar, porque lo ponga, aquí está el, el, el escrito, ¿no? Y, y bueno, eso nos da también una sustancia a la fe, eh, entonces, el propósito de esos milagros hoy, ¿qué será? Pues, Dios tiene un propósito, apuntar, a otra cosa, y ahora, y tal vez los milagros, de ahora, pues apuntarán también, a que Dios sigue con nosotros, que Dios, eh, que Cristo sigue, eh, dándosenos, y, y, y que, y que está por ahí en la historia, ¿no? pero, que no está completamente, eh, desentendido del ser humano, y, bueno, pues, es algo con lo que, eh, ningún científico cristiano, se va a poner, a dar como la primera explicación, que fue un milagro, es la última, y después de darle, eh, con todas las herramientas científicas, y con toda la fuerza, a, a, a la investigación, el atilma, de, de Juan Diego, eh, de la Virgen de Guadalupe, también, en su momento, eh, creo que fue en los 70, se abrió, y se le, le invitaron a dos científicos, que habían trabajado para la NASA, se le hicieron estudios de carbono, se le hicieron estudios, este, de ultravioleta, y, ¿qué pasó después de todo eso? Bueno, también nos dimos cuenta de cosas importantes, que no toda la atilma es milagrosa, que hubo algunas cosas, que se le agregaron, y que se pueden identificar, donde están, alguna, algún dibujo, que se ha hecho, eh, pero, que hay una parte central, de toda la atilma, donde los científicos dicen, después de todos sus estudios, dicen, eh, los colores, específicamente los colores, en la atilma, eh, no son, de material orgánico, ni, de material, inorgánico, entonces los científicos, terminan diciendo, nos escapa, ¿qué es? porque todo lo que conocemos, es orgánico e inorgánico, el científico no va a decir, esto es un milagro, científico nada más dice, esto no lo explica, lo que tenemos, la iglesia está abierta, a que se vuelva a abrir después, el caso, y si hay otra explicación, por ahora, la atilma, para un científico, que se mete de verdad, pues es algo, milagroso, a lo mejor no es tanto, como una persona piensa, cuando la ve, pero es más, de lo que Kant pensaría, entonces, ahí está ese balance, ¿no? y bueno, entonces, ya hemos hablado aquí, de los milagros, en nuestros días, y bueno, pues continuamos, a ver, que nos dicen, San Agustín, y San Ignacio, acerca, de, de qué orar, San Agustín, nos dice algo, que además, nos parece intuitivo, dice San Agustín, en una carta, a, a una señora, llamada Anisia, en 432, ahí están, catalogada en la carta 130, tiene cuatro puntos, que no vamos a ir por todos ahora, pero, una de las cosas, que dice ahí es, hay que pedir, por una vida, feliz, y se vale, Dios además, nos invita, a tener una vida feliz, Dios quiere ser vida plena, pero, sin embargo, también nos dice, sin embargo, hay que entender, a qué nos referimos, con una vida, verdaderamente feliz, porque si yo creo, que, que tener sensaciones bonitas, me va a hacer plenamente feliz, pues me voy a quedar muy corto, porque si eso se, se me agota, y no puedo sostenerlo, en el tiempo, y hay muchas cosas, que yo creo, que, que la felicidad, me va a llegar, pero es como algo, elusivo, no, porque entre, si busco, la felicidad, así como de manera directa, también ahora estudios, acerca de la felicidad, nos llevan a eso, pues nos damos cuenta, que es como efímera, entonces, San Agustín, y luego San Ignacio, nos dice, bueno, es que se trata de entender, la felicidad verdadera, y plena, de que se trata, entenderla, de verdad, y aquí, pues San Ignacio, nos da, lo pone de esta forma, es muy similar, a lo que San Agustín dice, de otra forma, y San Ignacio, lo pone esto, dentro de lo que, se habla, en el principio, y fundamento, este es como, el principio, y fundamento, de la vida, de que se trata, la vida, a veces, me preguntan, cuando yo daba clases, de preparatoria, los muchachos, a veces, cuando yo ponía la pregunta, a ver alguna pregunta, alguien tiene algún cuestionamiento, a veces, alguien se ponía, como de broma, y me decía, si yo tengo una pregunta, ¿cuál es el propósito, de la vida? Y bueno, San Ignacio habla, del propósito, de la vida, no le tiene miedo, a esa pregunta, el propósito, de la oración, lo hablamos después, pero vamos ahora, a hablar del principio, y fundamento, ¿cuál es el propósito, de la vida? Pues el fin, de la vida, vamos a empezar, por ahí, es, Dios, conocerlo, amarlo, servirlo, es el principio, y el fin, de Dios viene, todo lo que es, sin él nada, existe, y hacia dónde vamos, hacia él, nosotros no tenemos vida, inagotable, y si vamos a poder vivir, para siempre, es en unión con él, y, y entonces, el fin de la vida, es conocer a Dios, amarlo, servirlo, estar en unión con él, y, claro, que seguir, lo que Dios nos dice, es cuidar su creación, y cuidar al prójimo, ¿no? Entonces, el prójimo y el mundo, como un llamado, de Dios, a vivir en el amor, a vivir, cuidando al medio ambiente, ¿no? Sin embargo, el fin es Dios, y todo lo demás, son medios, todo lo demás, y podríamos pensar, tener una vida corta, o una vida larga, no es un fin, es un medio, ¿para qué? para estar en unión con Dios, en relación con Dios, el que quiere llegar al cielo, no lo tiene que esperar, hasta el final, lo puede vivir desde ahora, viviendo que, el fin se trata, unión con Dios, estar con él por siempre, y lo puedo estar aquí, y ahora con Dios, sí, pues puedo ya desde ahora, ir viviendo, el fin, sí, con una vida corta, y una vida larga, ¿es esencial? No, con las dos se puede, a veces yo pensaría, pues con una vida larga, es mejor, porque puedo hacer más, para lo que, de lo que Dios me pide, pues sí, pero también con una vida corta, a lo mejor Dios me llama, a tener una vida corta, y, y como el fin, no es tener una vida larga, una vida corta, pues de eso no se trata la vida, y, y no nos tenemos que paniquear, con alguien que le toca, vivir una vida corta, si me toca a mí, vivir una vida corta, así le daré gloria, a Dios, y en esta vida, viviré con él, y se logra el fin, en la salud, y en la enfermedad, a veces quisiéramos, en la salud solamente, pero, y la salud es un medio, no un fin, y si usted le pone, eso en el centro, se le va a hacer destructivo, la salud o la enfermedad, alguien le puede dar gloria a Dios, y unirse a Dios, a través de una enfermedad, fíjese que sí, y a veces hay gente, que, que no, experimenta eso, y le falta, eh, algo importante, acerca de, 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 de conectarse con Dios, en esas dificultades, ¿no? a través de la salud, lo puedo hacer, a través de la enfermedad, también, a través de la riqueza, puedo ayudar mucho, puedo hacer mucho el bien, si tengo bienes materiales, si, a través de la pobreza, mire que también, y, y Dios, y Jesús, eh, tomó ese lado, ¿no? de la pobreza, eh, ¿por qué? pues, con la enfermedad, con la vida corta, con la pobreza, nos unimos a Dios, de una manera diferente, y nos unimos al género humano, que también, eh, sufre, enfermedad, que, que vive, vive, eh, a veces en pobreza, y nos unimos a nuestros hermanos, y vivimos en el amor, sí, y vivimos en humildad, sí, y, y así nos, nos acercamos a Dios, pues, sí. Entonces, podríamos pensar en todos los elementos de nuestra vida, como este círculo de aquí al lado, eh, como los diferentes colores, como diferentes elementos, ¿no? Por un lado, podríamos poner, eh, uno de los colores, como la, la, vida larga, o la vida corta, la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad, como otro, pero podríamos poner, eh, pues, el ejercicio, todas las cosas que tengan que ver, con lo que me parece a mí importante. En el momento, en que yo tomo, uno de ellos, y lo hago, el centro de mi vida, le voy a platicar algo muy triste, eso, eso cosa buena, se puede hacer destructiva, el trabajo es bueno, sí, si yo lo pongo en el centro de mi, de mis relaciones y de mi vida, puede ser destructivo, va a ser destructivo, si usted empieza a tratar a sus familiares como relaciones de negocios, si usted empieza a tratar a sus hijos como un estorbo para su negocio, a su esposa como una pérdida de tiempo, y todo está en relación a su negocio, usted va a destruir su familia, va a destruir su casa, va a destruir sus amistades, el ejercicio es bueno, sí, el vivir saludable es bueno, sí, si usted lo pone en el centro, y se hace lo central de su vida, va a destruir todo lo demás, también, el número más alto, de divorcios, está en las personas que hacen triatlones, porque eso es algo como muy invasivo, y a veces, tiende a que la persona ponga, en la vida saludable, el ejercicio en el centro, y bueno, que pierde la familia, y las relaciones, no todos, porque hay gente que lo logra bien, pero, todo lo que pongamos en el centro, si yo digo la riqueza, la pongo en el centro a hacer dinero, se le va, se va a quedar sin familia, se va a quedar sin amor, se va a quedar sin muchas cosas esenciales, que es lo único que hay que poner en el centro, lo que vale la pena, de lo que se trata la vida, el fin, hacia donde vamos, cuando tengo claro el fin, entonces, todo me ayuda a caminar para allá, y todo lo demás se ordena, entonces utilizo la riqueza, de la manera correcta, si veo cuál es el llamado de Dios, si me ayuda a relacionarme con Dios, voy a utilizarla para el amor, mi salud la voy a utilizar, para que me ayude a conectarme con los demás, para el fin último, para vivir larga vida para mi familia, si Dios me llama a eso, y una vida corta, también me ayuda a conectarme a Dios, todo lo puedo utilizar, para el fin, el problema, dice San Ignacio, es que confundimos, ahí está la clave, confundimos el fin, y los medios, confundimos, que estos son medios, que pueden ir y venir, y a veces los hacemos fines, y entonces, generamos apegos desordenados, a mil cosas, y creemos que sin eso no podemos existir, que sin eso no vale la pena vivir, que sin eso no soy yo, y nos autodestruimos, y destruimos lo demás, confundir el fin, y los medios, es en realidad uno de los problemas más grandes, y bueno, tenemos que reconocer, el fin es Dios, los medios, es todo lo demás, y que vivimos siempre, con una dificultad, ¿no?, de lograr esto, de ver todo, como un medio, y para eso, pues que necesitamos, indiferencia, no es que no nos importe, sino poder soltar, quitarle, la centralidad, a muchas cosas, que vemos como, como, como irreemplazables, ¿no?, salud, entonces, San Ignacio dice, qué importante, en nuestra relación con Dios, el, el ir a la oración, cuando vamos, de manera personal, para, ordenar, nuestros pasos, y ir caminando, en la dirección correcta, que nos ayuda, a hacer la oración, si, le llevamos a Dios, nuestras necesidades, si, le llevamos a Dios, nuestras peticiones, le llevamos a Dios, nuestras preocupaciones, todo, pero, en la oración, también se trata de escuchar, y en la escucha, tal vez, Dios me llame, a la indiferencia, a darme cuenta, que puedo lograr, el fin último, de unirme a Él, con esto, o sin esto, con lo otro, o sin lo otro, qué importante, también, hasta para la oración, de intercesión, cuando oro por alguien más, el poder ser esa voz, de Dios, para alguien más, de permitirle ver, esperanza, cuando parece que no va a haber, de permitirle ver, que la vida puede seguir adelante, cuando a veces parece, que algo era esencial, y bueno, va por ahí, lo que San Ignacio, nos propone, y San Agustín, en cuanto, al contenido, de nuestra oración, un punto, de conexión con Dios, para ordenarnos interiormente, y buscar, no nada más, la felicidad mediocre, la felicidad de, de cositas, que pasan, sino la felicidad última, plena, además, cuando vivimos, lo que Dios nos invita, es cuando más felices somos, porque estamos, caminando en la dirección correcta, entonces, el propósito de la oración, y de los ejercicios espirituales, podríamos decir, que es, por un lado, quitarnos, todos esos apegos, desordenados, que vamos agarrando, crecer en la indiferencia, para poder, después, y también, inclusive, habrá que quitarnos pecados, y cosas que nos impiden, caminar hacia Dios, pero, ¿para qué? Para poder buscar, y hallar, la voluntad de Dios, todos los ejercicios espirituales, nos dan un proceso, para lograr eso a larga, en 30 días, en silencio, pero, pero es el proceso, es el, fundamento de la oración, es, a veces, yo voy a orar, traigo algo a Dios, y ahí, es el punto, donde me doy cuenta, a qué me llama Dios, a lo mejor, sí tengo que seguirlo buscando, porque es para darle gloria a Él, para servirle mejor, a lo mejor, yo tengo que seguir, buscando una gracia, pidiendo por algo, pero, a lo mejor, lo contrario, es la realidad, lo que toca es, yo cambiar algo interior, cambiar mi forma de pensar, acerca de algo, ¿no? Entonces, pues, ese consejo, de San Agustín, y San Ignacio, tal vez aplica más, a, a, cuando vamos a orar, para la oración personal, pero, pues, también es, cuando, cuando alguien nos pide oración, pues, oramos por ellos, le presentamos nuestro, a esta persona, la ponemos en el corazón de Dios, y tal vez eso, nos va a ayudar después, a, a relacionarnos con esta persona, y a hablarle de parte de Dios, y a, a permitirle ver, pues, con esta realidad, ya sea que esté en un proceso, o que esté en algo final, eh, cómo es que Dios, se puede hacer el encontradizo por ahí, y cómo esto puede relacionarse con el fin último, desde la indiferencia, entonces, ya hemos hablado, acerca de cómo esta es una relación con Dios, la oración, hemos hablado de los milagros, de lo que propone San Agustín y San Ignacio, acerca de, de qué cosas llevar a la oración, y cuál es el propósito, eh, de esto, y ahora, pues, me gustaría entrar a una pregunta, eh, acerca, de la gracia, y la libertad, ¿no? La podríamos poner, en términos sencillos, como, ¿cuándo nos toca, actuar? ¿Cuándo nos toca, esperar, recibir? Eh, vaciar, vaciarnos, ¿no? Y, también ahí, hay un balance, y hay un balance, entre dos, eh, herejías, que la iglesia ha nombrado herejías, que es simplemente, dos, extremos, que han ido muy lejos, ¿no? Eh, por un lado, está lo que la iglesia ha llamado, el quietismo, y por el otro lado está, el pelagianismo, el quietismo, eh, tenía que ver, con, con una forma, de entrar en la oración, donde, se decía, lo importante, es, eh, pedirle al Espíritu Santo, eh, pedir a Dios, que, que mande, que haga, y como es Dios el que lo hace, y como es Dios, eh, el que da su gracia, pues, yo no hago nada. Entonces, esta gente, pues, podría pasar horas y horas en oración, en petición, y si su hermano tenía hambre afuera y le tocaba, pues, él decía, no, no, a mí lo que me toca es pedirle a Dios por mi mano, que, que Dios lo alimenta, aliméntalo Dios. Y se está destruyendo el medio ambiente, y la política, eh, también llama, activarse, y, y hay cosas que, que llaman, no, a mí me toca la oración. Y, y bueno, eh, cuando va muy lejos, esto se llama quietismo, demasiado inacción, eso no es lo que estamos llamados. Por otro lado está el pelagianismo, y el pelagianismo es, tiene el nombre de Pelagio, que era el, el que, que, pues, parece que proponía, algo como esto, más estudios, parece que era un poco más balanceada su posición, eh, pero, eh, lo que, lo que se ha presentado, como la herejía del pelagianismo, era, el decir, eh, Dios, eh, nos pide, que actuemos, así que cuando oramos, eh, pues lo único que importa, es que yo, me dé cuenta, que es lo que yo tengo que hacer, y salir a hacerlo, entonces Dios ahí, como que no tiene nada que hacer, y en realidad, pues, me toca a mí hacer todo, ¿no? Y, eh, la realidad, está como entre dos extremos, entre, me toca a mí hacer todo, y le toca a Dios hacer todo, y se encuentran, eh, pues, en un lugar, eh, en medio, eh, que Tomás Aquino, eh, tal vez, eh, lo pone, de una manera, muy concisa, eh, en una de, de sus, eh, preguntas, eh, que nos dice, es que la fe, presupone, conocimiento, o sea, yo, para poder creer, en algo, necesito yo, entender, ese algo, ¿sí? Eh, y necesito, la fe necesita, eh, la teología, ¿no? Que la fe es, eh, lo que creo, y la teología, es, entender lo que creo, ¿no? El por qué lo que creo, y, y entre más, yo entiendo mi fe, más me puedo hacer preguntas de fe, eh, y entonces, y el que no entiende, no entiende nada, su fe, pues, eh, es mucho más básica, y, y, y podríamos decir, que, que no entiende la profundidad de lo que cree, jajaja, y de la misma, de la misma forma, la gracia, presupone, la naturaleza, eso es como, eh, lo más amplio, eh, Dios y el ser humano, son, pues, un equipo, Dios, no quiere hacer todo solo, ni nos deja, completamente abandonados, para que lo hagamos solo nosotros, la gracia, y la naturaleza, trabajan en conjunto, podríamos decir, si la gracia no presupusiera la naturaleza, pues, y fuera lo más importante, la gracia, pues, Jesús podía haber dicho, para qué pasar por la cruz, Dios Padre podría haber dicho, miren, qué tal, si tronamos los dedos, los perdonamos a todos, se acabó el pecado, y nadie tiene libertad, y ya, todos felices, amándose a fuerzas, jajaja, pues, Dios no quería eso, Dios no quería que nos amáramos a fuerzas, Dios quería, eh, enamorarnos, convencernos, para que le digamos que no, ¿por qué? Porque vale la pena crear un ser humano, crear un ser vivo, que, que, comparta esto con Dios, la libertad verdadera, ¿y por qué? Porque cuando ama a ese ser, pues, su amor, tiene mucho más valor, que cualquier persona, que, que, que estuviera forzada a amar, eso no es amor, y por eso, es algo, que está en una clave histórica, que la cruz, llega a la cruz, pero, pasa por una predicación, que nos permite entender, cómo es que Dios, se ha bajado, se ha hecho hombre por nosotros, cómo funciona el pecado, la cruz expone el pecado, ¿por qué? Porque nos damos cuenta, que ahí en la cruz, estamos nosotros también, que podemos hacer lo mismo, nosotros hacia nuestros hermanos, crucificar, dañar, torturar, mentir, así llega Jesús a la cruz, y que también, Jesús nos invita a actuar como él actúa, a vencer el mal, no con violencia, sino con el bien, a hablar la verdad, inclusive cuando es difícil, entonces, todo esto, Dios nos exalta la naturaleza, Dios trabaja con nuestra naturaleza, nos convence, trata de trabajar con nosotros, para ser ese equipo, donde la gracia de Dios, la gracia es real, Dios se nos ha comunicado, nos ha comunicado su vida interior, que es padre, que es hijo, que es Espíritu Santo, que tiene un plan de amor para el mundo, que no nos ha abandonado, que no, todo eso es gracia, y, y, y se nos da, y es gratis, y, y, no hay nada que podamos hacer para, para recibir más o menos, pero presupone nuestra naturaleza, presupone que haya alguien, que decida, escuchar, que alguien, alguien que quiera ser equipo, y a eso es lo que Dios, más le llama, y a lo que Dios, más se enamora del ser humano, que tenemos esa capacidad, entonces, es, no es ni un lado, ni del otro, sino que hay un balance, entre la gracia, y la libertad, y entonces hay un balance, entre lo que me toca hacer a mí, y lo que tengo, que ir a buscar, de qué me llama Dios, Dios ya se nos reveló, y yo tengo que actuar, y tengo que hacer ciertas cosas, pero, si lo vivimos desde la oración, nuestras acciones, si vivimos nuestro día, desde la oración, pues vamos descubriendo, primero como Dios, se nos va dando, a que Dios nos va llamando, y vamos descubriendo, esa voluntad de Dios, en el día a día, y así, pues Dios va tocando, nuestra libertad, y vamos haciendo un equipo, y vamos construyendo, un reino, un lugar donde valga la pena vivir, un lugar donde el amor, sea lo que triunfa, entonces, pues eso, es a grandes rasgos, lo que yo tenía preparado para hoy, lo podemos parar por ahí, abrirlo a preguntas, y Marcos, no sé si, querido, gracias, gracias, esta última parte, me tocó muchísimo, que importante es tener eso, en cuenta, a la hora de abordar, todo el tema de la oración, yo, primero invito a todos, a los que quieran hacer preguntas, pueden dejarlas aquí, en los comentarios, y los trabajamos, lo vemos, lo revisamos, yo, yo tenía una pregunta, a propósito, de todo lo que has compartido hoy, y tiene que ver con aquellas personas, que tenemos la vocación, de acompañar a otros, siendo laicos, o siendo religiosos, sacerdotes, ¿cómo acompañar a otros, en sus procesos de vida, espiritual, sin dejar, de tomar en cuenta, este punto final, sobre la libertad, ¿cómo hacerlo? ¿cómo no caer en la tentación, de, es que Dios me dijo, que tú tienes que hacer esto, ¿cómo lo ves tú, en tu experiencia? buenísimo, es una pregunta, importantísima, para toda persona, que trabaja, con otros, San Ignacio, lo pone, en los ejercicios espirituales, al hablar, del que, del, del, que, como que da, los ejercicios espirituales, y San Ignacio dice, que el rol, o el papel, del acompañante, es, poner, a la criatura, con su, creador, y eso resume, mucho de lo que, de lo que podemos hablar, de este tema, que, Bill Barry, Bill Barry, es una, un experto, yo creo que, de los, de los autores más, importantes, en Estados Unidos, acerca de, del acompañamiento espiritual, y él tiene un libro, acerca del acompañamiento espiritual, que ahora se me escapa el nombre, pero es un clásico, de esto, y él pone, unos ejemplos, que a veces, ayudan, para, a ver esto, de poner la criatura, con el creador, él dice, podríamos llegar, con una persona, por ejemplo, que nos pone, el caso, un caso, como, mira, este, yo ya estoy harto, que mis amigos, nunca me llaman, yo soy siempre, el que les llama, y, y yo no sé, yo no sé, si quiero ya ser amigo de ellos, y, y vengo aquí, a que tú me digas, pues, qué hacer con esto, ¿no? Puedo tomar yo, varias, posturas, ante esta, pregunta, pues, yo podría tomar, una postura, que podríamos ejemplificar más, con, con la psicología, de tratar de ayudarle a la persona, a ver, desde su historia, porque esto es importante, de darles herramientas, de cómo, el diálogo, entre las amistades, de los tipos de comunicación, directo, indirecto, resolución de conflicto, darles herramientas, ¿no? Eso, eso es lo que hace, desde la psicología, ¿no? O, podríamos, tomar la postura, más ejemplificada, como de, de un amigo, ¿no? Y la postura de un amigo es, pues, me pongo de tu lado, te cuento, a mí también me ha pasado lo mismo, no lo puedo creer, esos malditos, que no te llaman, tan, tan egoísta, que es la gente, vamos a hacer otro grupo de amigos, tú y yo, ninguno de esos, es el papel, del acompañante espiritual, y San Ignacio, y San Ignacio, y Bill Berry, coinciden, Bill Berry, siguiendo la tradición ignaciana, dice, es que el papel del acompañante espiritual es, no darle soluciones a la persona, sino llevarlo, a que esa persona, tenga esas conversaciones importantes, con Dios, y el acompañante, sí puede ayudar en esa, en gestionar esa relación, a que mejore, la relación de la persona con Dios, pero no le va a decir qué hacer, el acompañante, le puede dar pistas, desde la fe, de, de cómo, entrar en una conversación con Dios, ¿no? un acompañante, un acompañante puede dar pistas, acerca del discernimiento, espiritual, de cómo, cómo le mueven las cosas, interiormente, de eso podríamos hablar, un poco más, en la siguiente sesión, le podría dar pistas, de cómo hacer un discernimiento, para ver, de las opciones que tiene, cuál le mueven, a mayor fe, amor y esperanza, pero al final, es algo que esa persona, tiene que llevar, a la oración, hablar con Dios, y luego, el acompañante espiritual, puede revisar, lo que ha pasado en la oración, con la persona, escuchar, y ayudarla a ver, si en verdad, eso que, que ha vivido en la oración, es algo, que tenga resonancias, con la revelación, resonancias bíblicas, resonancias con, cómo suena Dios, ¿no? Y, y entonces, pero, al final, lo importante, es, el que acompaña, escucha a la persona, le ayuda a hacer, lo que necesite hacer, pero no para darle, soluciones, consejos, ni sabiduría, la diferencia, entre un acompañante espiritual, un director espiritual, desde la tradición cristiana, y el gurú, por ejemplo, hindú, es que el gurú, es la fuente de sabiduría, de él, emana, la, lo que los demás siguen, para el acompañante espiritual, pues no le emana nada, a lo mejor un poco de sudor, a la acompañante espiritual, lo que le sale, es que conoce a Dios, y que, y que sabe, que confía, que Dios ha estado ahí para él, y que confía, que Dios va a estar ahí, para esta otra persona, y que sabe, que su papel, es poner a esta persona con Dios, y que Dios, no nos abandona, que Dios, va a hacer algo, que Dios va a actuar con esta persona, y darle seguimiento, para que eso suceda, ¿no? Entonces, damos herramientas de oración, herramientas de discernimiento, y claro, a veces también, el acompañante espiritual, le toca trabajar una que otra cosa, a nivel humano, para que se pueda gestionar bien, la relación con Dios, ¿no? Si una persona tiene algunos obstáculos, muy serios, que no le permiten, pues habrá cosas, yo digo que, el acompañamiento espiritual, y la psicología, se pueden poner, como dos círculos, ¿no? Y podríamos poner, como un diagrama de Ben, aquí, donde, donde tienen el centro, como tienen el centro al ser humano, pues hay todo este punto, que comparten las dos, ¿no? Entonces, en ese trocito, hay gente que pensará, que es así, otros que pensarán, que es así, ¿no? Pero, al final, hay cosas que son únicas de la fe, que la psicología, pues ya no le toca decir, por ejemplo, la psicología no puede hablar, de, del pecado, de que algo, no es el llamado de Dios, la psicología no puede hablar, de la esperanza, como una opción, a la que estamos llamados, la psicología, le dice, le ayuda a pensar a alguien, y obtener conocimiento mejor de uno mismo, y seguir sus propios objetivos, y tal vez, como estamos creados para Dios, pues, vayamos en la misma dirección, pero, sí que hay cosas, de la que la psicología no puede hablar, y ahí es el papel, del que acompaña, y es, lo central es, la relación con Dios, ayudar a alguien, a que esas relaciones, se pongan en presencia con Dios, no sé si eso, da buenas pistas, si hubiera algo más ahí, que no, que no esté considerando, no, perfecto, yo creo que, creo que fue una respuesta, de hecho, muy bien gestionada, muy clara, pues, nada, si algunos de los que está aquí, tiene alguna pregunta, antes de cerrar este espacio, antes de, de despedirnos, de este segundo episodio, de verdad, Pater, muchísimas gracias, por este segundo episodio, me los voy masticando, me los voy disfrutando, y creo que, justamente, pensando en este tiempo de pandemia, venía para mí, al menos para mí, espero que para todos los que están aquí, también, un poco refrescar estas ideas, tan importantes, de la oración, justamente, por el lugar, desde el cual estamos orando, y la situación, desde la cual estamos orando, en estos días, que es evidentemente, la situación, de pandemia, pues bueno, Pater, mira, parece que ha sido muy claro hoy, porque no hay, no hay ninguna pregunta, así que, me gustaría que pudiéramos, despedir este espacio, y este episodio de hoy, tal vez, con una oración tuya, de parte, como con todo el corazón, y con todo lo que has dispuesto hoy, por la gente que se ha conectado, con nosotros, de tantas partes, y que forma, parte justamente, de este espacio, de Teología en Casa, y nada, vamos a ponernos, a terminar, en presencia del Señor, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, damos un respiro profundo, reconocemos, tu mirada, sobre nosotros Señor, te damos gracias Señor, por tu amor, porque te nos das, cada día, porque habitas en nosotros, y porque constantemente, estás tratando, de rompir, nuestras vidas, te pedimos Señor, que podamos escucharte, que podamos ser honestos contigo, Señor, que todas las cosas, que bloquean nuestra vida interior, para conectarnos contigo, vayan, levemente rompiéndose, poco a poco, hasta dejar un corazón, completamente expuesto, y listo, y listo, para recibirte, bendícenos Señor, en este tiempo de pandemia, te ponemos nuestras preocupaciones, te ponemos, nuestros miedos, para que podamos, descubrirte también, en medio de la pandemia, para que podamos descubrirte, en medio de nuestros miedos, en medio de nuestras cruces, para que podamos ver, a qué nos llamas, para que podamos, descubrir, cómo estás con nosotros, y hacia donde quieres, que vayamos juntos, Amén. Amén.